Pero que muy bienvenidos el día de hoy a un juego, como ven en el título, llamado The Ad Park. Y es el juego de este payaso que me está hablando, me está hablando y me dice que comience el juego. Es un juego muy ultra terrorífico. Así que amigos, tienen que dejar... Bueno, ¿qué está diciendo? No sé qué dice el payaso, amigo, pero tienes que dejar 30.000 likes ahora ya para que dejo se pueda pasar este juego ahora mismo. Gracias a los boomies que me van a decir cómo pasarlo. Vamos a ir haciendo todos los puzles y vamos a ganar, amigos míos. Claro que sí. Vamos a darle a play mientras te suscribes al canal y dejas tu like. Vamos a darle, espérate que hay en configuración, idioma está en español, música, sensibilidad, sonar, pantalla completa, calidad alta, cambio de piel. A ver, podemos cambiar la piel. Mira, esta es la piel Shida que vamos a poner del payaso del mal, el payaso It. Vamos a poner ese payaso, mira. Aquí está. Oh my gosh. Habla diferente, bro. Este payaso va a ser el de hoy, el más terrorífico, amigo. El payaso del mal. Vamos a darle a play y vamos a ir en dificultad baja porque sí, los monstruos son débiles y lentos, el payaso es lento y me dan más pistas. Dificultad de rompecabezas, muy baja. Nuevo rompecabezas en cada juego, hay pistas y los rompecabezas son simples. Excelente. Vamos a ir con el primer nivel. Encuentra una máquina de escribir para guardar el juego. Vamos a darle entonces en el prólogo que es el primer capítulo, chicos. Despertamos nuevamente, se acuerdan que en el Dead Park 1 despertábamos en nuestra habitación y ahora volvemos a despertar nuevamente en la habitación. Mira a tu hermana en su habitación. Está llorando nuestra hermana. Esta es la misma habitación de siempre, chicos. Es tal cual como la otra habitación. Nuestra hermana está llorando, chicos. Vamos a ver. Lily's Room. Mira a tu hermana. La puerta está cerrada desde el interior. Vale. Tenemos que explorar la habitación de nuestros padres para encontrar la llave. Gracias, mi crack. Muchas gracias, Androfai. 3.6. Bienvenido, crack. Un saludo para todos los boomies miembros del canal. ¡Ay! La niña está gritando mucho, chicos. Vamos a buscar la llave o algo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Diciembre. El 11 de diciembre. ¡Androfai! ¿Qué está pasando? ¡Androfai! 3.6. Está en la fecha. Y estos son los hermanos. Ese soy yo. ¿Se acuerdan del Dead Park 1? Y ahí estamos en el parque con la hermana. Vale. 12 de noviembre del 89. Supongo que a lo mejor esa será la contraseña. Puede ser, chicos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¡Uy! Se ve rojo el espejo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, cracks! ¡Esto me está dando mucho horror! No lo sé, loco. Nada más empezamos ya con miedo, Dildego. Pero tranquilos. Hay que investigar. Antes hay que ver y revisar todo. ¡Encontrado Narnia! ¿Cómo que Narnia? Dice... ¿Podemos entrar y nos metemos a otro mundo? Parece que no, ¿eh? Atentos, ¿eh? Hay una nota. Dice... ¡Charlie, cuida de Lily! Me llamaron al hospital. No te preocupes. Todo estará bien. Vale. Tenemos que cuidar a nuestra hermana porque la madre fue al hospital. Vale. Vale, vale, vale. Y esto no lo puedo tocar. Está bloqueada esta habitación. Vale. Lo único que tenemos que hacer, chicos... ¿Quieres guardar el progreso? Sí, guardémoslo. Un saludo, Joaquín513. Bienvenido también a la familia de los boomies pequeños. Muchísimas gracias, chicos. Ya, aquí está la partida guardada y podemos ver nuestro... Los podemos ver artículos y armas. Podemos tener un arma aquí. Wow. Estoy revisando, chicos, todo. Y aquí podemos ver si tenemos un mapa. Para parecer no tenemos mapa. Excelente. ¡Muchas gracias, Bonnie600! ¿Qué dice Bonnie? ¿Cómo estás, Diego? Te quiero. Yo también te quiero, Bonnie. ¿Cómo estás? Otro día más aquí, Bonnie, con el más crack. Vale. Vamos a ver, chicos. Ahí se guardó la partida, entonces. Y ahora, yo creo que hay que poner el código que es 121189. Joaquín513. Vamos, Joaquín. Vamos a ver si funciona el código. Es 121189. A ver. 12, 11, 89. ¡Oh, loco! Era muy sencillo. ¡Ah, que me dan un arma, una pistola! ¿Pero cómo me dan una pistola? ¡Ah, es el globo del payaso del mal, bro! ¡Es el globo del payaso It, amigos! Toca el globo rojo para entrar al mundo de los sueños. A ver. ¡Wow! ¿Qué pedo? Con la ayuda de los globos rojos, puede moverte entre el mundo real y el mundo de los sueños. No puedes llevar armas contigo de un mundo a otro. Increíble. Vale, entonces ahora ya no tengo el arma. Pero la partida se guarda. ¿La puedo volver a guardar? Sí la podemos volver a guardar. ¡3.000 likes ahora ya! Porque esto se ha vuelto muy chido. Ahora estamos en un mundo de ensueños. Y supongo que a lo mejor ahora podemos entrar al mundo de Narnia, ¿no? No. Vale. Bueno, pero es similar. En vez de entrar al ropero, tocamos un globo y nos ponemos en este lugar. ¡Tu madre nunca volverá! Ja, ja, ja. No, el payaso del mal, amigo. Y esto estaba cerrado, ¿eh? Ahora está abierto. No sé si investigar primero acá, antes de ir donde la hermana, pero la hermana está ahí. Ah, no puedo bajar. Vale, vamos a tener que ir donde la hermana sí o sí, cracks. Vamos a ver qué pecs. ¡El payaso está en la ventana! Hola, Charlie. Has aprendido a viajar entre mundos. ¿Qué dice? De todos modos, no te ayudará. Tu hermana no volverá. ¿Cómo que le robó la mente a la hermana? ¡Qué pedo! ¡No! La destruirá y saldrá del mundo. Y su cuerpo no durará sin medicamentos. ¡No! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves, payaso! ¡No! Así que ni siquiera intenté detenerme. No te lo puedo creer. Tenemos que recuperar a nuestra hermana. Necesitamos salir y buscar ayuda para Lily. ¿Qué dice aquí? Mataste a mi hermano y yo mataré a tu hermana. Y luego te mataré. ¡El payaso! ¡Es la venganza del payaso! Porque nosotros matamos a su hermano. ¿Se acuerdan del payaso de Dead Park 1? ¡Por eso es la venganza, loco! Deja tu like, amigo, porque esto está muy épico. Todo el mundo tiene que dejar un like ahora mismo para pasarnos al juego y rescatar a la hermana de Dego. Por favor, 4.000 likes ahora porque somos 4.000 personas. Y no sean malos, bro. ¡Mira! ¡Ay, bro! ¡Qué pecs! ¡Ay, men! ¡Qué miedo, loco! Agosto, 5 de agosto. Recientemente fui con mi madre y Charlie al parque de atracciones. Vimos un payaso terrible. Fue un horror. Desde entonces he soñado con él todas las noches. Charlie también sueña con él. Vale. Tenemos pesadillas con el payaso del mal, amigo. Lamentable. Ahí están. ¿Estos dibujos qué son? Está el payaso aquí, pero hay unos monstruos. También hay unos monstruos. No me digas que van a haber monstruos en este juego del mal. Vale. No hay nada, amigos míos. Todo el mundo dejando ese apoyo para Degoboom. 4.000 likes y suscribiéndose al canal porque aquí subimos los mejores juegos del planeta. El payaso It. Este es el juego del payaso It. Como pueden ver, no hay mucho más que podamos hacer, pero yo sigo investigando. Vamos a ir guardando la partida cada rato porque no quiero perderme en el proceso del juego. No hay nada más por acá. Voy a ver. Seguimos investigando. Lily's Room. La puerta está cerrada desde el interior. Quiero ver si hay algo más por acá, chicos, que podamos ver en este mundo de los sueños. Cloud Grumming. Bueno, ¿quién será? ¿Estos serán los creadores del juego? No lo sé, chicos. Pero bueno, vamos a ir ahora al mundo normal, chicos. El mundo de toda la vida. Puedes saludar a Jack del Castillo. ¡Claro que sí, Bonnie! ¡Un saludo a Jack del Castillo! Muchas gracias, Bonnie, por el super chat. Te queremos mucho, Bonnie. Y a Jack del Castillo también lo queremos. Ahora sí tenemos el arma, chicos, porque estamos en el mundo real. Y ahora tenemos y poseemos un arma letal, amigos. Esta es la misma nota. Todo estará bien. Yo creo que tenemos que ir al hospital a buscar a nuestra madre, ¿no? No estoy muy seguro, amigo. Esta puerta está cerrada. Muchas gracias, Bonnie. Un saludo para Jack y para Bonnie. Vale, esto se fue. Valió verdura. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? ¿Será que tenemos que dormir? ¿Tendremos que buscar alguna otra causa más, amigos míos? No lo sé, chicos. Sí, porque no se puede abrir la puerta de la niña. ¿Y qué hago entonces? ¿Salir por la ventana, puede ser? A ver, yo creo que hay que salir por la ventana, amigo. Mira, vamos a ir al otro mundo. Y creo... Podemos correr también. Pues hay que salir por la ventana. ¿No puedo? ¿No puedo salir por la ventana? Pero mira, se ve para afuera, ¿eh? Yo creo que se puede salir. ¿Alguien sabe qué es lo que hay que hacer, chicos? Luego te mataré, dice el payaso. Pero no me están dando ninguna... ¡Ah! Abre el pasillo de la puerta a la habitación de tu hermana. Excelente. Vale, eso había que hacer para continuar. Y ahora, ¿cuál es el plan, amigos míos? Según veo yo, no hay nada más que hacer. Así que me vuelvo al otro mundo. Volvemos al otro mundo. Y ahora estará abierta la puerta por acá. Mira, 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 mira. ¡Ah! Ahí está la... Ah, ¿fue el mundo de los sueños? Entonces fue una pesadilla eso. ¡Ay, no! El payaso a lo mejor sí se llevó la mente. Y a lo mejor, mira, la niña no estará normal. Le va a faltar la medicación. No puedo despertarla. Lily, espera, voy por ayuda. O sea, el payaso realmente se llevó la mente de su hermana. Pero en las pesadillas. Entonces tenemos que salvarla en el mundo real. Y también, primero en el mundo de las pesadillas. Creo yo, ¿no? Muchas gracias, Virginia Martínez. Muchísimas gracias, Virginia, por ese super chat. Un abrazo, chicos. Vale, el mismo texto de antes, amigos. Pero dice... A ver, ¿se imaginan le disparo, loco? Sería muy estúpido, ¿no? Pero no. No puedo despertarla, Lily. Espérate, ya voy por ayuda. ¡Ay! Te asusta de nuevo. Vale. Yo creo que vamos a tener que salir ahora de aquí, ¿no? ¡Hay que salir, Virginia! Esto está bloqueado. Pero vamos a salir por esta puerta. Excelente. ¡Casa! Vamos ahora a revisar la casa y no las habitaciones. Vamos a bajar. Y vamos a pasar a una siguiente zona. Charlie. Cerré la puerta. Algo extraño está sucediendo en la ciudad. Creo que he visto algunas criaturas espeluznantes. Me llamaron urgentemente a la base militar. Quédate en casa con Lily. Volveré lo antes posible. ¡Papá! ¡Uy! La madre fue al hospital. Y el padre se fue a la base militar. Porque hay criaturas mutantes, amigo. Y está todo muy mal. O sea, los niños están solos en esta casa. ¡Qué horrible, loco! Y la casa se ve peor que todo también. No sé si será mejor estar fuera que en esta casa del horror, amigo. Pero bueno, chicos. Esto se parece a la casa de Granny Menes. Pero con mejores gráficos. Vamos a revisar, chicos. Hay que revisar absolutamente todo. ¡Qué miedo que los espejos sean rojos! Así como... ¡Bah! ¿Qué? Me salió... Creo que me salió algo de... Nivel completado. Hacer caca. Por abrir la puerta del baño. Bueno. Vamos a revisar aquí. Mira, aquí podemos guardar la partida. Guardamos el progreso con éxito, amigo. Estamos avanzando ya los capítulos. Excelente. Allí hay un objeto. También lo veo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡El globo apareció, amigo! Para irnos a la siguiente dimensión. Vale. Antes de eso había un objeto aquí que es una linterna. Recogí a la linterna. Excelente. La linterna nos va a servir mucho en la oscuridad. Ay, pero no quiero oscuridad, amigo. Vale. El cuchillo del mano lo puedo agarrar para comer pancito. ¡Qué rico! ¡Qué rica la comida, amigo! ¿Por qué no me dan para cenar? Tenemos hambre, loco. Bueno. En resumido, ya tenemos todo. Voy a revisar igual la otra habitación porque hay que verlo todo, cracks. Está cerrado. Bueno. Claramente todo está cerrado. No hay más que hacer. Y me causa duda porque abrí... Creo que la puerta esta está bloqueada. No estoy seguro. A ver. Ya, está bloqueado. ¿Vale? Lo único que hay que hacer entonces es ir a la siguiente dimensión. Joaquín 513. Vamos a ver. Yo no soy bloque. ¿Cómo estás? Dego te escribió el correo. Ahora lo reviso, mi crack. Bueno. Estamos en el mundo del horror. Y vamos a ver... ¿Qué podemos encontrar por aquí? Este es un traje de nuestro padre o madre. La radio no se puede encender. No vamos a volver a subir. Pero sí vamos a intentar abrir alguna puerta, chicos. ¿Qué hay en el armario? Nada malo. Excelente. Esto se está poniendo muy maquiavélico, amigo. Quiero que dejes 6.000 likes. Somos 6.000 y no dejan ningún like, amigos. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué tan malévolos? Tan igual que el payaso del mal. Que me odian. ¿Qué ha pasado? Amante de la comida. Desbloqueamos un nuevo progreso. Vamos a ver. Todo el mundo tiene que dejar un like porque Dego se tiene que pasar el juego. Ah, mira. Esto no estaba antes abierto. Vamos a bajar. Y vamos a ver qué podemos encontrar. La linterna era para esto. Vamos a ver. Esto da mucho miedo también. Da muy mala pinta este sótano. Vamos a tomar este objeto que es un munición de la pistola. Excelente. Ahora si aparece un monstruo ya tenemos dos balas. ¿Qué voy a hacer con dos balas? Ni idea. Pero bueno. Veo algo brillar por allá. Por acá no se ve absolutamente nada, chicos. Voy a revisar con mucho cuidado para no saltarme absolutamente nada. Estamos viendo este lugar que parece, no sé, parece como un sótano muy descuidado. Tomamos una llave hexagonal. ¿Para qué nos servirá la llave hexagonal? Ni idea. Y también un botiquín. Eso quiere decir que nos van a hacer daño, chicos. Literal van a aparecer monstruos. Así que prepárense. Tenemos un botiquín por lo menos. Y tenemos más munición de pistola. Quiere decir que tenemos que disparar entonces. Este es un juego, un shooter de pistola. Este es Free Fire, amigo. Voy a demostrar mis habilidades de Free Fire. Para que vean que Dego es un crack disparando, amigos. Así que no se preocupen. Todo está controlado. Si es un juego de disparos, Dego lo gana. Vamos a acabar con todos los monstruos. Aquí no hay absolutamente nada. Muchas gracias, Ceci Helado. Muchas gracias, Ceci, por ese super chat. Un abrazo para todos los que dan el super chat. Y para todos los que están apoyando aquí los miembros del canal. Los quiero mucho. Y vamos a subir ahora por la otra zona. Para ver si encontramos algo diferente. Porque hay dos escaleras. Una donde bajamos y otra donde vamos a subir ahora mismo. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Subimos y ¿dónde llegamos? A otra zona, amigos. Donde hay más habitaciones ocultas. Vamos a revisar entonces qué hay por aquí. Vale. ¿Aquí será que necesito el destornillador? Aquí está, crack. Aquí claramente aquí estaba. Con este botón me agacho. Excelente. Y podemos entrar a la siguiente habitación donde hay otro globo del mal. Vale. Vamos a arreglar. O sea, a tomar eso también. Y no hay otro objeto aquí. Qué miedo, chicos. Todo el mundo dejando 6.000 likes. Somos 6.000, chicos. Mínimo 6.000 likes ahora ya. Esta es la habitación del padre. La puerta está cerrada, pero necesitamos encontrar la manera de entrar, que es por acá. Encuentro la manera. Ya llegamos a la zona, a la oficina del padre. Primero vamos a tomar toda la munición. Porque seguro ahora, cuando vaya al mundo real, van a aparecer monstruos. O algo, amigo. La puerta está cerrada ya. Este es un puzzle. Vale. A ver cómo completamos el puzzle, amigo. Nada más hay que darle click. Vamos a ver. Vale, creo que esto va así, chicos, ¿no? Vale, vale. Son los números, ¿no? Son los números. Y los números creo que van así. Ahí está. Dos. Y... Creo que esto no va así. Creo que esto va así. Perfecto. Creo que va así, ¿no? ¿Cómo van estos números, amigos? El seis. El seis. Y así va. Vale. Y esto, pues, da igual, ¿no? Pero ahí va. Va ahí. Estoy completando los números, chicos. ¿Qué número es este? Un siete. Parece que todo está bien. Excelente. 7624. Es un código que tenemos que utilizar. Anótenlo, chicos. A ver. 7624. Lo voy a anotar por si acaso. 7624, chicos. En cualquier momento nos va a servir este código del mal. Espero que tengan mucho cuidado, chicos. Y que no tengan mucho miedo. Porque aquí vamos a saltar del susto. Ahora. Espérate. ¿No hay para guardar la partida? Bueno, no. Ya. Nos fuimos al mundo de los sueños. Vamos a ver. Ah, mira. Claramente, bro. Vamos a guardar la partida. Y aquí tenemos que utilizar el código. Es 7624. Muchas gracias, amigos. 7624. Vamos a ver. Ponemos el código. Excelente, loco. Vamos con esos 7000 likes. Todo el mundo dejando un apoyo que tenemos que llegar a la meta de likes. Gracias a todos los que están poniendo el código. Pero ya lo utilizamos. Recogió una llave de la puerta principal. Tenemos la llave para salir de la casa, al parecer. No te lo puedo creer. Preferiría quedarme en la casa, la verdad, ahora. Pero bueno. Ya podemos entonces salir guardando partida, amigo. Cada vez que pueda voy a guardar la partida. Atentos. Informe de despido. General Kelly le informó que ya no tiene la intención de trabajar en el proyecto DREAM Cater 2.0 en su base militar. Me engañaste y usaste mis desarrollos de una manera completamente diferente a la que acordamos. Después del último experimento, mis hijos están sufriendo. Saliste de tu búnker. Ahora, aunque sea por un minuto y miraste lo que sucedía en la ciudad, todos iríamos a juicio si podemos sobrevivir. Ingeniero jefe. No te lo creo, man. O sea, utilizó desarrollos. Parece que el padre de estos niños fue el malvado. Bueno, no el malvado, sino que el tipo que hizo experimentos. ¿Y por eso hay mutantes ahora? ¿O monstruos, según dicen? No lo sé, chicos. Vamos a investigar. Vamos a salir de aquí. Bueno, la puerta de la oficina está cerrada. De alguna forma tenemos que salir de acá, ¿no? Esta puerta también está bloqueado. Vale, si tenemos la llave del final. O sea, bueno, del final de la puerta. Supongo que tenemos que ir al mundo real. Tenemos que viajar por aquí. ¿A esta puerta se puede abrir? No se puede abrir. Tenemos que ir ahora al sótano. De vuelta y de regreso. Lo más probable es que algo malo pase, chicos. No puede ser tan sencillo como salir de aquí e irnos. ¿O sí? Por favor, corre dego y apresurate. Por aquí yo me voy, yo me voy. Yo paso todo de largo porque tengo miedo ahí que aparezca un monstruo, loco. Y me voy del mundo este que me da miedo. ¡Ay, se rompió! ¡Qué miedo! ¿Qué pasa, chicos? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Encuentra el globo adecuado para volver! ¡Uy! ¡Ese era el globo adecuado! ¡Qué suerte tengo, Ben! Porque fue el primero. Fue el primero. Pero, déjame ver qué puso mi crack del superchat, Bonnie. ¿Cuándo saldrá un capítulo de Dego y sus amigos? ¡Este viernes va a salir el capítulo! Justo que lo dices, Bonnie. Este viernes ya sale el siguiente capítulo que va a estar suculentamente buenardo, ¿eh? Ya lo tenemos. Este viernes sale. Bueno. Con suerte, o sea, de verdad. Puede que incluso me haya... Me pude atrapar el payaso, pero no me atrapó. Chicos, vamos, todo el mundo dejando un like. Somos 7000, vamos. Todos los que están viendo el directo tienen que dejar un like. Vamos a abrir la puerta porque tenemos la llave entonces. Y nos largamos de aquí, ¿no? De una vez. Abrimos la puerta y nos vamos. Aunque hubiese sido más inteligente guardar la partida, ¿no creen? Voy a volver y voy a volver a guardar la partida, loco. Porque tuve mucha suerte con lo del globo. Aquí está la máquina. Vamos a guardar la partida. Y no quiero volver a hacer eso de los globos. Así que ya guardamos y nos vamos. Ahora sí salimos de la casa. ¡Excelente, chicos! ¡Vamos a ver! Todo el mundo tiene que dejar un like ahora ya. Y vamos a ver con los monstruos. De seguro están aquí los monstruos en la ciudad. Luces de la gran ciudad. Vale. Hay que tener mucho cuidado porque ahora sí van a aparecer monstruos. Tenemos por lo menos una pistola. Vale. Y con este botón se recarga. Vale, vale, vale. Quería nada más saber cómo funcionaba. El Parque de la Muerte. El más divertido lugar en Farland. Está esperándote. Allá está el Parque de la Muerte. Pero primero quiero revisar. A lo mejor puedo entrar a esta casa, ¿no? Tenemos un botiquín de ayuda también. Esto no lo podemos abrir. Eso tampoco. ¿Qué dice? Querido Ralph, ya no es posible ocultar la verdad. Los resultados de la primera fase no cumplieron con las expectativas del comando. Por orden de la general, diseñamos y probamos un amplificador para su tecnología. Luego de lo cual, todo se salió de control. Cientos de personas inocentes han muerto por nuestra culpa. El sufrimiento de Lily y Charlie también es culpa nuestra. Perdonarnos por todo. No podemos soportarlo más. John y Mary. Bueno, esto es muy, muy, pero que muy malo. La verdad, porque al... ¿Qué pedo? ¿Quién dispara? ¿Yo disparé? ¿Alguien disparó? ¿Quién disparó? ¿Hay más personas aquí disparando? ¿Qué rayos, loco? Bueno. Vamos a avanzar por acá. Vamos a ir al parque de la muerte. Cuidado, eh. Uf, algo va a pasar aquí, chicos. ¡Atención! ¡Evacuación! Todas las patrullas deben abandonar la ciudad. Todas las partes de Foilet están llenas de monstruos. Es la investigación de la base militar. No te la creo. Ahora los militares llevan supervivientes porque casi no quedan medicinas. ¡Atención! Tengo que ir con un bate, amigos. Con un bate y con un botiquín. Y tenemos este mapa. ¿Lo puedo agarrar el mapa? Tenemos el mapa de la ciudad. Excelente. Parece que vale la pena buscar ayuda en el hospital. Vale, tenemos un bate y también tenemos un... Tenemos esto. Vale, en el hospital tengo que ir... Dirígete al hospital. Tenemos que ir al hospital a buscar ayuda. Allí está nuestra madre también. Porque quizás necesitamos medicinas para no se quede loco. Pero vamos allá. Supongo que simplemente hay que ir y no meterme a ninguna casa. Tampoco puedo meterme a ninguna casa. El problema es que tengo mucho miedo de que aparezca algún monstruo, chicos. Pero bueno, no... Espérate. ¿Dónde está el hospital? Para allá o para acá, chicos. A ver. Saint. ¡Ah! ¿Qué es eso? Lo maté, lo maté, lo maté. ¿What the fuck? Voy a ver el mapa, loco. Me voy atrás porque... Cuidado. ¿Cómo veo el mapa, men? Con la M. Ya. Mapa. Rosemont. El mapa, chicos. The Art Park está por acá, pero no hay que ir al The Art Park. Cementerio. City Hospital está por acá, vale. Vale, tenemos que ir recto ahora. Aquí hay un cementerio, pero tenemos que ir al hospital. Y el hospital está a la derecha. Pero también está por acá el Parque de la Muerte. Me da miedo, pero hay que ir. Bueno, vamos a ir a la avenida principal, chicos. Mejor o no. Bueno, no sé. Voy a meter al cementerio también. A revisar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pex, chicos. Es por acá, amigos. ¡Ay, no! Vale. Lo atacamos. Valió verdura. Alexa García. Alexa García. Ay, Alexa, es que estoy nervioso. Perdón. Alexa, muchas gracias por ese super chat. Eso me va a dar más fuerzas para acabar con estos monstruos. Vamos a darle, amigos. Todo el mundo dejando un like de apoyo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my gosh! No sé cuántas balas me quedan, pero qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Amigos, todo el mundo tiene que suscribirse al canal de Dego y dejar un like porque estoy muy asustado ahora mismo. Y no sé si pueda entrar al hospital. Cuidado con el... Hay un monstruo ahí. Espero que no me vea. Se requiere un vigilante. El señor Dorsey está en el hospital. Necesitamos un reemplazo temporal. Cuidado, cuidado. Lo leí muy rápido porque si no, valió verdura. Vale, no podemos entrar aquí. Vale. Tengo que ir directo al hospital que está por acá. Munición, 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 munición. ¡Ah! ¡Ay, qué hizo! Vale, 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 vale. Vale, tenemos balas y todo. Vale. Y aquí hay militares y todo también, chicos. Yo creo que esto fue la... La infección, amigos. La vacuna no funcionó como debía haber funcionado. La vacuna que inventó el padre de este niño. ¿Qué es un médico? Aquí abajo son tres balas. Me quedan seis balas, creo. No sé. Hubo ocho. Bueno. En teoría es por acá, amigos. A ver si no me equivoco, sí. Pero no me va... ¿No puedo pasar? Ah, por acá sí. Por acá sí se puede pasar. Pero mira, hay más balas. Vamos a agarrar más balas, amigos. Importante tener balas porque si no valió caca. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Cómo que no puedo pasar? ¡Estoy muy gordo, chicos! Ahora sí pasamos. Vale. Y no hay para guardar la partida, que son esas máquinas registradoras. Aquí no se ve que hay máquinas registradoras para guardar la partida. Pero bueno. Aquí creo que lo único que hay que hacer es seguir recto. En teoría. No, sí. Seguir y doblar aquí a la derecha, amigos. Suerte que tenemos el mapa. Cuidado, ¿eh? Hay un monstruo ahí. Lo escuché. Ahí lo escuché. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Ahí está el otro monstruo. Pero yo me voy por aquí, amigo. Yo me voy por aquí. Daniel, muchas gracias por ese super shot también, Daniel. Vamos a dispararle. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, que me asusté que era una rama, men! ¡Ay, que viene el otro! Lo escucho. Cuidado, que viene el otro. Que les avisan a los otros monstruos, Daniel. Que cuando mato a uno, vienen los otros. ¡Ah! ¡No hay más balas, bro! Me lo largo de aquí. No puedo cambiar el arma, loco. Necesito ir al hospital ahora ya. ¿Y las balas? ¿No hay más balas? Otra arma. Vamos, esta sí. Uf, qué bueno que aquí había otra arma. Si no, valimos verdura. Vale. No podemos aceptar a todos debido a las circunstancias extraordinarias. El fármaco experimental HZ3 se ha agotado. Por favor, no interfiera con el trabajo del personal. Ay, men. Pero tenemos que entrar igual. Yo entro. Me paso esto por... Por lo oscuro, amigo. Y entramos. ¡What the fuck?! Hasta la próxima. Esta arma sí es buena, loco. Ay, cuidado con los monstruos, men. Aunque esta arma sea buena, no voy a estar gastando las balas. Porque si no, valió caca. Uy, amigo. Vamos a leer esto. Señor Mark Gregory, demasiados pacientes. HZ3 se está agotando. Le pido que nos dé las reservas que recibió de los militares. La gente está muriendo demasiado rápido. Las inyecciones... Cuidado, es que necesito... La gente está muriendo muy rápido. Al menos nos da algo de tiempo. Las inyecciones, HZ3. Consulte urgente al médico. Vale, no les quedan reservas. Voy a guardar la partida antes que se me pase. Vale, chicos. Si morimos, tenemos la partida guardada. Chicos, todo el mundo dejando esos 10.000 likes. Somos 10.000 personas. No sean malos. Son peor que los monstruos estos, chicos. ¿Qué pasó? No les dieron la vacuna. ¡Vamos! Todo el mundo dejando un like. Suscribiéndose al canal ya. Aquí hay más balas igualmente. Cuidado. Ay, men. Ay, men. ¿Qué hago? Ya, los matamos. De una. Allá voy, sin miedo. De una. Para tu casa, crack. Estoy demostrando mi poder, amigo. Vale, ya lo masacramos, amigo. Deja tu like, bro. Porque Dego lo hizo. Lo logramos, amigo. Lo logramos. Ascensor de servicio. Solo para el personal. Vale, no tengo la... Necesitamos una tarjetita. Necesitamos una tarjetita para poder entrar ahí. Escaleras de repuesto. Vale, porque esto está malo. Ya se vio. Valió verduras. Pero tenemos las escaleras. Ay, que necesito una llave también. Vale, la recepción tiene que estar en la llave, ¿no? Supongamos que por acá debe estar. No veo nada, ¿eh? No, en la recepción no hay ni pedos. No quedaron ni los pedos, amigo de la gente. Es que necesitamos una llave. Hasta diciembre seré boomies suculento. Muchas gracias, Bonnie 600. Si vinculaste tu Discord, ¿verdad? Porque así vamos a poder hablar y jugar y todo, cracks. Recuerden, sean miembros del canal. Denle al botón de unirse. Para que juguemos los sábados. Y únanse al Discord también. Ahí hablamos con los boomies. Miembros del canal también. Vale. Acá tampoco hay nada. Valió verdura. Bueno, o sea, tiene que haber algo aquí, ¿no? A huevo. ¡Bonnie, muchas gracias, Bonnie! Bonnie, Bonnie, Bonnie. No hay nada, a ver. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está la tarjeta? No lo sé, amigos. ¿Dónde están los 10.000 likes? Tampoco lo sé. Ah, vale. Debe ser aquí. Bueno, tenemos que revisar. Por lo menos ya murieron esos bichos, ¿no? Y esos monstruos son personas, ¿eh? Porque este era el hospital. Y creo que las personas se transforman en esos monstruos. Entonces eran personas que están hospitalizadas. Y no nos sorprendamos si abre una puerta y sale un monstruo de esos. Ojito, cuidado, ¿eh? Vale, no hay nada acá. Y cuidado, que aquí lo más probable es que haya un monstruo. Bueno, eso va a empezar a moverse y se va a transformar en un monstruo, no sé. ¿Qué dice? A ver. Nombre Stephen Dorsey. Edad, 56 años. Diagnóstico, psicosis aguda, alucinaciones. Síntomas. Al ingresar, informó de un encuentro con los muertos revividos en el cementerio. Donde trabajaba como vigilante. Extremadamente agitado. Se realizó terapia de sedación. Condición moderada. Stephen Dorsey. Vale. Algo del cementerio. En el cementerio hay muertos revividos. Con razón estaba cerrado y qué bueno que no entré. Porque valíamos verduras si entrábamos. José Francisco Tobar. Muchas gracias por ser un nuevo miembro del canal. Bienvenido a la familia de los boomies. Y muchas gracias, chicos, por apoyar el canal. Un abrazo muy grande. Los quiero demasiado. Los quiero muchísimo. A ver, ¿cómo le hago? Porque aquí realmente no hay mucho. Entonces yo creo que... Solo era eso. Pero me están diciendo algo del cementerio. ¿Y cómo se llamaba? Stephen Dorsey. 56 años. Ay. Vale, acá no hay nada. Ok. Siempre hay que revisar los muertos. Vamos a ir entonces a la siguiente zona. Y vamos a investigar. Es por aquí. Tiene que haber algo. Tiene que haber una llave o una tarjetita. Chicos. A ver aquí qué hay. Nada, amigo. ¿Qué es esto? Botiquines. Sí, sí, sí. Me sirve. Eso sí me sirve. Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí hay muchísimas cosas. Vale. Munición. La llave de la escalera. Vamos a poner la escalera. Pero también hay otra zona para una oficina. Botiquín de ayuda. Municiones. ¿Y qué es esto? Munición también. Vale. Creo que primero tenemos que subir al segundo piso para encontrar esa llave. Todavía no la podemos obtener. O sea, que es una tarjeta. No una llave. La llave ya la tenemos de la zona de la escalera. Amigos, todo mundo dejando ese like. Ahora ya. Ya entramos ahí. No había nada. Así que vamos a entrar ahora a las escaleras. Vamos y entramos. En el hospital del mal, amigo mío. Espérate, ¿eh? Vamos a ser inteligentes. No seamos mensos, como digo. Vamos a ser personas inteligentes y vamos a guardar la partida antes de morir allá. Siempre hay que guardar la partida, chicos. En todo momento. En todo momento hay que guardar la partida. Así que nos juímonos. Está muy interesante el juego, ¿eh? De verdad. Me hace pensar en lo que estamos viviendo ahora, chicos. En que todos se transformaron en monstruos. Con una vacuna del mal. Yo ya me vacuné, ¿eh? Me vacuné hace... Bueno, la semana pasada. En dos semanas más tengo la segunda dosis. Y voy a valer verdura, amigos. No, no es cierto. A ver, vamos a ver qué es esto. Recogido el rifle. Vale, es el rifle. Me gusta esta arma porque con esta siento que nadie me puede parar, amigos. Y ahí están los monstruos, vale. ¡Sin miedo, chicos! Este no es un juego de terror típico que solo tienes que correr como nena. Ahora tenemos un arma. ¡Soy Rambo, amigos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Pa' tu casa, ratón! ¡Pa' tu casa a mí nadie me detiene! ¡Tengo muchas balas y todo! Soy un macho peso peludo. Vale, a ver aquí qué hay. Botiquines. Me entend... Creo que... Ah, no. Munición de la escopeta. Munición de pistola. Tengo munición de todo, loco. Soy imparable. Ahora... ¡Ay! ¡Ven aquí, bicho! ¡Pa' tu casa! No aguantas nada, loco. ¡Ay! ¿Qué es esto? Vale. Vamos a agarrar el botiquín de ayuda. Pero necesitamos aquí encontrar una tarjeta de empleado de el hospital, amigos. Eso es lo que estamos buscando. No tanta punición ni tanto botiquín que ya tengo muchísimo. ¡Muchas gracias, patas! ¡Pata Z! ¡Patas! Muchísimas gracias por ese super chat. ¿Aquí? ¿What? No sé si vengo de allá o de... No, sí. Aquí murió el monstruo. Entonces yo... Vamos a revisar acá. ¿Qué es esto, chicos? Y ahora no hay... ¡Ay! Escucho un monstruo, ¿eh? ¿Dónde están...? ¡Ay, qué miedo! Hay un monstruo aquí. Hay un monstruo. Hay un monstruo. Está en esta habitación, ¿no? ¡Está arriba! ¿What? ¿What the fuck? Está arriba, creo. No estoy muy seguro. Pero primero vamos a revisar bien. ¡Chicos! Todo el mundo dejándose like. Tenemos que llegar ahora ya a los 10.000 likes. ¡Marco FF! Muchas gracias también por ese super chat, amigos. Recuerden dejar mucho apoyo, muchos likes. Ser como Marco. Y también hacerse miembros del canal. Con el botón de unirse. Los invito, chicos. Ahora mismo vamos a destruir a todos los monstruos. Y vamos a salvar a nuestra hermana. Y vamos a acabar con el payaso del mal. Aquí no hay nada, amigos. Pero hay un monstruo aquí al lado. Eso es lo que sí hay. Vale. Si me salto algo me lo dicen en el chat, chicos. Porque no me quiero saltar nada. Necesito la llave. Uy. Esto está bloqueado. Y aquí es donde está abierto y está el monstruo. Vale. ¡Ven aquí, crack! ¡Va a tu casa, loco! ¡Te me cuidas, crack! ¡Te me cuidas! Está cerrado todo aquí. Vamos a ver. También está todo cerrado. ¿Dónde está la llave del final, amigo? 217. Robert Ross. Médico jefe. Vale. Aquí sí está la llave. ¿Qué? ¡Uy! ¡Otro globo, amigos! ¡Para ir al otro mundo! Increíble. Encuentro una manera de llegar al consultorio del médico jefe. Vamos a ver, chicos. ¡Muchas gracias, Benjamín Caro! ¡Muchas gracias, Benjamín! ¡Por ese super chat también! Te lo agradezco con todo a mi alma. Con todo mi corazón, Benjamín. Vamos, Benjamín. Supongo que solo hay que agarrar el globo aquí. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Se reventó el globo! ¡No puedo volver ahora! Está bloqueado. Y encima, acuérdense que ahora no hay armas. ¡Ay, no, chicos! Ahora no tenemos arma en el mundo de los sueños. No tenemos armas. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡Ay, no, 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 no! El payaso del mal, chicos. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Me largo de aquí, me largo de aquí! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Ay, Julio! ¿Qué? ¿Julio, qué? Mayo. Vamos a mayo primero. ¿Por qué dice 30? ¿A dónde es, amigo? ¿Abril? ¿31? ¡Junior! ¿Ven dónde es? Julio, de nuevo. ¡Chicos, el payaso viene detrás de mí! ¿Qué hago? ¿Me detengo a pensar? ¡Sí viene, sí viene! ¡Pensé que no venía! Agosto, a ver. Agosto. Noviembre. Noviembre. Es que no me sé las fechas, men. Algo pasó en alguna fecha de septiembre. ¿Cuáles son las fechas, chicos? ¿A dónde voy? ¡Alguien que me lo diga en el chat! ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logramos! ¿Ahora qué? ¡Saturno! ¡Saturno! Júpiter Júpiter Eh... Mercurio, ¿no? Mercurio El primer planeta Dos sí ¿Qué? ¿Psiquiatría? ¡Una mentira! ¡Ay! ¡Ay! La salida está aquí Una mentira La salida está aquí Una mentira Es... La salida está aquí ¿Qué pedo? Vale ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, men! El payaso me perseguía El payaso venía por mí, amigo Deja 10.000 likes Porque el juego está muy bueno Encuentra una manera de llegar Al consultorio del médico jefe Vale Aquí tenemos la llave del médico jefe, ¿verdad? Ya no podemos aceptar al difunto Nuestro cementerio está abarrotado Tenemos que cerrar la entrada principal Si necesita ponerse en contacto conmigo El sobre contiene la llave de la entrada libre Espero que estés bien Tu amigo Stephen Dorsey Vale Tenemos la llave del cementerio Stephen Dorsey Si se muerde en contacto conmigo De la entrada libre Espero que estés bien Vale El cementerio Vale, vale, vale Guardamos la partida Hemos avanzado muy bien en este juego del mal, chicos Lo que tenemos que hacer ahora, entonces Dice Descansa en paz Nuestro jefe, maestro y amigo Es el doctor Stephen Dorsey Vale No hay mucho más aquí Ay, qué miedo ¿Qué miedo? Encontramos Algo El globo está detrás del doctor Parece que llegó consigo la llave Quizás la llevaron al cementerio de su cuerpo Ok Necesito ir Al cementerio Y donde está Porque tenía la llave él Entonces Tenemos que ir al cementerio Y buscar La El ataúd de Stephen Dorsey Sacarle la llave Y venir a abrir La caja fuerte, amigos Básicamente Eso es lo que tenemos que hacer Así que yo guardo la partida de nuevo ¿Por qué la guardo? No sé por qué la guardo Pero sé que tú tienes que dejar tu like, amigo Y vamos a irnos de aquí, entonces Nos vamos a devolver Espero que podamos devolvernos sin problema Y vamos a tener que ir Al cementerio del mal, amigos Esta puerta Está bloqueada No sé Me da miedo el volver Porque sí Mira, sí, sí, sí Lo sabía Al volver hay un monstruo Y tenemos que acabar con ese monstruo Ahora ya, cracks Solo es uno, ¿no? Vale Todo bien, amigos Soy Rambo Ahora Hay que bajar simplemente Vamos a bajar, amigos Y llegamos a la entrada De El hospital Ahora vamos a ir, entonces, al cementerio Y al final ¿Qué pedo? No No me quedan balas No me quedan balas Pero no ¿Para qué voy a matar a ese tipo? ¿Para qué? Guardo la partida Pero me quedan balas de la pistola Aunque estos monstruos creo que son más despiadados Que los otros Bueno, me largo de aquí sin balas Tengo botiquines por lo menos ¡Muchas gracias! ¡Juta Vargas! ¡Rivera! Muchísimas gracias, bro Por ese superchat Muchísimas gracias Un abrazo muy grande Con ese superchat lo hacemos, bro Me largo de aquí, ¿no? Ya lo tenemos claro Que hay que ir a buscar el La llave en el cementerio Tenemos que ir a buscar la llave en el cementerio Vamos a ir al cementerio, entonces A ver si encontramos A ver, vamos por acá Es que van a haber monstruos fijos Ay, no ¿Viene o qué? Ahí viene Vale, lo matamos sin problema Hay otro monstruo ahí Voy a intentar evitar los monstruos ¿Qué pedo? Pensé que esta pistola era mejor Ay, men Ay, men Ay, men Por favor Por favor Solo me queda Bueno, no sé si son seis balas estas o qué, pero Amigos Ah, que no es por acá No, sí, ¿por dónde es? Sí, era por aquí Era por aquí Creo que era por aquí Y tenemos que ir al cementerio Que está aquí al lado, en teoría Si no me equivoco, amigos Ay, espérate Sí, ahí está el cementerio Voy directamente al cementerio Vamos bien ¡Ah! ¡Ay, men! Casi vale verdura, locos Chicos, suscríbanse al canal de Degoboom Uno de los mejores canales del planeta y de la historia Y deja tu licardo Para apoyar a este crack Aquí está el cementerio, amigos Batería baja No te la creo Tengo la batería baja de estos Espérate, antes de que me maten Le pongo esto Y tomamos un poco de agua, chicos Estoy muy asustado Completamente asustado Vale Ahora cargamos esto Y le damos Qué miedo, amigos Vamos a entrar, entonces Stephen Dorsey ¿Ah, que no puedo entrar ahora? Dorsey está en el hospital Necesitamos un reemplazo Se requiere vigilar Pero No puedo entrar, literal ¿Por dónde entro? Tiene que... ¡Ay! Tiene que haber otra entrada, ¿no? Ah, aquí está Excelente Entramos al cementerio, chicos Vamos a buscar, entonces El ataúd del men Le quitamos la llave Y nos fuimos ¡Ay! Aquí hay muertos vivos, ¿no? Eso decía la carta Muertos revividos Algo así Men, ya valió verdura No tengo balas Tantas balas que había recogido Y no ha quedado ninguna, men Espérate, aquí hay balas Britney Elliot Robert Ross Sophie Austin ¿Dónde está Stephen Dorsey, loco? Munición de escopeta Excelente Robert Samuel ¿Dónde está Stephen? Thomas ¿Está? 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 Ay, no siento que va a aparecer algo, men Oliver Oliver Peter Susan Alex Bien, aquí hay balas Lo bueno es que hay balas Donald Nichols Mark Gregory No hay nadie, men ¿Habrá alguien aquí? Ashley Austin Nada, men Te apuesto que la Esas cosas gigantes Ahí es donde está el ataúd Del men Te lo apuesto ¿Qué es eso, loco? Mark Kenneth Es Sophie Austin Esto ya lo vimos Daniel Payne No está la... No está la cuestión de estar aquí Debe estar aquí, men Está bloqueado ¿Qué? O sea, necesito una llave Para entrar aquí Y aquí dentro ¿Dónde está el ataúd? ¿Y cómo? ¿Dónde encuentro la llave, chicos? No te la creo, men Por lo menos Creo que no hay nadie Pero tengo mucho miedo Chicos, todo mundo Dejando un apoyo Un buen like Y díganme ¿Dónde está la llave? Ah Se pueden ver Estas cosas ¿Pero para qué me sirve verlo? Robert Ross Parece que fue enterrado aquí Maldita sea Tengo que desenterrarlo Necesito una pala Ah, es Robert Ross Vale ¡Ay, mira! Vale, vale, vale La pala la vamos a encontrar Yendo al mundo de los sueños Encuentra la tumba del médico jefe Es esta, ¿no? Robert Ross Y no que era Stephen Dorsey Robert Ross Vale Pues Ni pedo Tenemos que buscar entonces La pala ahora Y la pala va a estar aquí Donde está el payaso Aquí puede estar el payaso, men No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no El payaso del mal De nuevo aparece Men ¡Payaso! ¡Qué pedo, loco! ¡Ay, no! Vale Ya lo entiendo Necesitamos los ambars Cuidado con el payaso Cuidado, ahí está el payaso Ahí viene Yo soy Mateo Saludo, yo soy Mateo Velázquez Saludo, Mateo Velázquez Muchas gracias por ese super chat Cuidado que viene el payaso Viene el payaso El payaso ¿Qué miedo, amigo? Me lo llevo Falta uno, falta uno Aquí está el otro Mira, hay munición ¡Ay, no! Vale, Zafiro ¡Ay, no te la creo! ¡Ay, no te la creo, Mateo! Vamos a abrir la iglesia Vamos a abrir la iglesia A ver si se puede A no ser que ahora me hagan hacerlo en orden esto No sé, yo voy a poner las cosas y ya Me vale caca ¡Hay que ponerlo en orden! El amarillo es el círculo Espérate Valimos un poco de verdura, loco Es que hay que hacerlo en orden Ya no habrá más serie de Minecraft No lo sé, Bonnie Puede que sí, eh Puede que sí, puede que sí Puede que sí Ya, amarillo, círculo Porque están en colores, ¿no? Cuidado, ahí está el payaso Ahí está el payaso Vale, amarillo Círculo ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ayuda, Bonnie! ¡Ay! ¡Ay, man! Vale, azul Círculo, círculo, círculo Eh, círculo Azul El otro círculo Verde, hashtag Ya, verde, hashtag Azul Locura Verde, hashtag Azul Locura Verde Hashtag Azul Locura Verde Hashtag ¡Ay, no! Verde Hashtag Azul Locura Verde Hashtag Azul Locura Ven aquí, ven aquí, payaso Verde Hashtag Azul Locura ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que viene! ¡No puedo! ¡No tengo tiempo! ¡Ven! Ponemos el verde Hashtag Y salgo arrancando ¿No? Vamos Voy a hacer que me persiga Lo más cerca de acá Y corro y escapo Cuidado, chicos Todo el mundo dejando un like Ahora mismo Todo el mundo dejando un like Ahora mismo Vamos, vamos Todo el mundo dejando un like Ya Deja tu like ya Verde, hashtag Verde, hashtag Verde, hashtag Verde, hashtag Verde, hashtag Verde, hashtag ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Qué miedo, loco! ¡Qué miedo! Aquí tenemos balas de esto Por lo menos La pala ya la tenemos Excelente Vale, tenemos que ir donde Robert Ross O algo así Pensé que era Steven Uf Uf, chicos Uf, chicos Deja tu like Porque eso estuvo cerca De golcrack lo hizo Tenemos que ir con la pala Al lugar Alejandra Antonio Ramírez Muchas gracias también Por ese super chat, chicos Los quiero mucho, chicos De verdad Un abrazo muy grande Y recuerden también A ver si podemos Con la pala Mira Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Unirse al canal Y ser miembro también Todos los días Hacemos directos Y en vivos Del horror Recogí una llave De la caja fuerte Del médico jefe Una caja fuerte Una llave de la caja fuerte Entonces esta es la llave Que tenemos que ir ahora Al hospital, ¿no? ¡No te la! ¡Oh! ¡Qué pedo, men! Me largo de aquí Ah, que vienen de allá Los monstruos, men Hay que matarlos ¡Corre! ¡Alexa! Gracias, Alexa Con eso Super chat Lo hacemos Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí hay otro monstruo Al otro lado, men! Mejor me largo Mejor me largo Hasta la próxima Villos ¡Uf! Yo me voy al hospital No me gustan estos monstruos, chicos Prefiero el payaso Bueno, no sé la verdad Ya no sé qué prefiero Prefiero Terminar el juego Y sacar el final feliz Ahora mismo Nos vamos de aquí, amigo Vamos a ir entonces Ahora Al ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! Me lo ponen aquí Enfrente, men Que no me escuche Y yo ¡Corre, Diego! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hasta la próxima, crack! ¡Hasta la próxima, crack! ¿Pero de dónde era? Sí Es por acá ¡Alexa, vamos! ¿Qué se puede, Alexa? Yo corro mejor Yo corro, yo corro Yo no los mato Voy a guardar la munición Para cuando lo necesite Realmente Cuando lo requiera Y ya quiero guardar la partida Porque si no Quiero llegar al hospital rápido Guardar la partida Y nos fuimos Nos fuimos, amigos Vamos a sacar el final bueno De este juego Cuidado con el monstruo de acá Espero que no haya ningún monstruo aquí Por favor Lo más probable Es que haya uno Pero no importa Sí, escuché ya al monstruo Vale Muchas gracias, Liz Gracias, Liz Serrano Muchísimas gracias por unirse Al canal Bienvenidos Todos los nuevos miembros también Recuerden Todos los días en vivo Y los sábados En vivo con los boomies Miembros del canal Ok, crack Camilo Carbaccio Camilo Carbaccio Muchas gracias, Camilo No ha utilizado ningún botiquín ¿Para qué? Que era otro Vale, vamos a entrar aquí Ya Vamos a entrar aquí Ya Y vamos a guardar la partida Están más agresivos ahora Están más agresivos Están más agresivos, Dino Crack Hablando de Dino Crack Parece que son dinosaurios estos ¿El ascensor está bien? No Por favor Dale El botiquín ¿Cómo uso el botiquín? ¿Alguien sabe cómo? ¡Jalima! También Halima Se ha transformado En un miembro del canal Halima Muchísimas gracias Por entrar a la familia De los boomies pequeños Vale, voy a guardar la partida ¿No? Porque no quiero morir Y no tengo balas Halima Muchísimas gracias Qué bonito nombre Ya Vamos a subir mejor Es que hay muchos monstruos Espérate ¿Cómo me curo, men? Mejor veamos primero ¿Cómo me curo? Con la H Meta actual Examinar el contenido De la caja fuerte Insinuación Pistas A ver Ah, vale Con este botón me curo Excelente Excelente Ya, ya, ya Estamos curados Tengo que subir las escaleras ¿Verdad? Hay que subir las escaleras Chicos Uf, amigos Vamos a subir Vamos a subir Y vamos a ver Qué pasa, amigo Ahora vamos a entrar A la habitación Del jefe Y vamos a Descubrir sus secretos Excelente Cuatro balas Justo para matar Al otro Este Ya lo tengo Amigos Ven aquí Crack Yo soy Rambo No No Uf Uf Camilo Carvacho De nuevo Aquí Dando su super Superchat Muchísimas gracias Camilo Gracias por el superchat Pero también Escríbanme algo Yo los leo Yo los leo Con mucho gusto Vamos a entrar aquí ¿Bloqueado? ¿Cómo que bloqueado? A ver aquí Vale Tengo estas balas Es que con esta Tengo que dispararle más Vale Robert Ross Claro Ese era el nombre Yo creo que Steven 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 se llama el otro Bueno No sé Bueno Ahora tenemos la llave Amigo Primero voy a guardar La partida Hemos avanzado Muy bien En este juego Amigos Vale Ya pasó La horita Voy a poner Los comentarios Para los miembros Del canal Chicos Un poquitín Vale Vamos a poner Acá Chat Solo los miembros Solo para los miembros Un ratito Porque los quiero mucho También amigos Los miembros del canal Vamos a darle entonces Aquí Voy a presionar Y vamos a ver Que hay en la caja fuerte Ya no quiero No sé si es la medicina O qué Pero vamos a ver Que hay Le doy click A ver Julieta Veas Bienvenida Julieta Bienvenida a la familia Los boomies Pequeños Bueno Qué raro Si era como la medicina ¿No? Hola Miguel Hola Ninoska Un saludo Ninoska Gracias Julieta Muchísimas gracias O Julieta Julieta O Julieta ¿Cómo se pronuncia? Muchísimas gracias Julieta Dice Dulce Olivia La última vez La última dosis de HZ3 En la sala del refrigerador En el piso cero Si me pasa algo Tómalo y vete con los niños Te amo Ok Dulce Olivia La última dosis de HZ3 Está en la sala del refrigerador En el piso cero En la sala del refrigerador Tenemos que ir allá entonces Tenemos que ir con eso Diego Final También Bienvenido Diego Bienvenido Y eres un nuevo boomie pequeño Muchas gracias Somos muchos boomies pequeños Gracias Diego Vamos a ver entonces Hace dos minutos Diego Pasó algo interesante Pasaron muchas cosas Verónica En este juego del horror Tenemos que ir entonces Al piso bajo Al piso cero No sé cómo voy a bajar Al piso cero No sé si fuimos ahí En algún momento Julio Muchísimas gracias también Por ese super chat Quiere decir Que tenemos que ir allá Y tomar En la zona del refrigerador El objeto Que es La última medicina Del HZ Vamos a agarrar esto Ah ya Con el elevador Claro porque había un elevador Que requeríamos Esta tarjeta Que yo la estaba buscando De antes Y la pistola de inyección Pero está vacía Entonces tenemos que Rellenarla con la medicina Ah y esta medicina Se la tenemos que llevar A la hermana Y ya la tenemos El sábado Roblox Voy a hacer una encuesta Antes Miguel Una encuesta en la comunidad De los miembros Para que ustedes me digan Que juego Probamos ¿Vale? Y también les digo Les insisto Que me gustaría Que estén en el discord Porque así podemos hablar Y jugar también Con los miembros del canal Vamos a ir abajo Entonces chicos El problema es que De seguro Aquí ya van a aparecer Los monstruos de nuevo Igualmente no Creo que las municiones Que estaban antes Ya no están ¿O sí? No lo sé Yo soy Loki Pero que me mandó En el mail Ahora lo voy a revisar Es que me llegan varios Pero voy a ver Cómo te llamas En el correo Mi crack Digo no te tengo agregado ¿Cómo que no me tiene agregado En Roblox Miguel? Alexa también Se transformó Un bumi suculento Alexa bienvenida Y muchas gracias Por ser parte de esta familia Y bumi suculento Es el máximo poder Tiene el máximo poder Alexa Muchísimas gracias Alexa Con todo mi corazón Te lo agradezco Gracias a los miembros del canal Digo ¿Qué pasa si no soy miembro? No pasa nada Alfredo Yo los quiero a todos Por igual A ver Voy a meterme por acá Porque aquí hay que salir Y ahora vamos a pasar La tarjetita Por la parte del ascensor Digo El próximo directo Para miembros ¿Qué juego vamos a jugar? Eso es lo que yo también Me estoy preguntando Yo les voy a preguntar Y ustedes me van a decir ¿Qué juego prefieren? ¿Puedo jugar hasta Slendytubbies? Roblox Mira vamos a utilizar La tarjeta Pero antes voy a guardar La partida Porque yo la guardo A cada rato Para no Para no regarla chicos Cualquier momento La podemos regar Y hasta la próxima Así que bueno Ya lo tenemos En cuántas balas Hay que utilizar aquí Para atacar a estos tipos El borreo Dale yo soy lo que Lo revisamos El ascensor de servicio Solo para el personal Vale Nos fuimos Vámonos Piso cero Hay que ir al piso cero Sacar la medicina Ponernos la medicina Y ir donde la hermana Tome el elevador De servicio Encuentro una manera De entrar a la sala Del refrigerador Hay más pasos Que debemos seguir chicos Y ya no me queda Absolutamente Ninguna bala Así que Vale Vale Hay que darle A puro A los palos Con los palos Que bueno que tengo Botiquines por lo menos Hay que hay un monstruo Aquí loco Que miedo Igual soy mexicano Dice Bonnie Son todos mexicanos Quiero saber De que países son los miembros A ver Esta bloqueado Vale Ah este es el cuarto Del congelador La puerta se desbloquea Automáticamente en caso de incendio Ah entonces tenemos que Tenemos que prender fuego De alguna manera O activar esto A ver que dice La alarma de incendio Se vuelve a romper Llame urgentemente A un técnico Para reiniciar el sistema Ay no te la creo O sea no podemos No funciona Entonces como Tenemos que repararla Lavadero Vamos a ver Que hay en el lavadero Vale Botiquín Algo hay que hacer aquí No Munición de escopeta Por lo menos Que raro chicos El correo Es que compre tu libro Contigo No se descarga F por mi Ahora lo reviso Ahora lo reviso Crack Pero si va a funcionar Tú tranqui Ahora lo miramos ¿Qué pasó aquí? Ah A ver Creo que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo hicimos funcionar Le damos click acá Ay no te la creo Que va a venir ahora Men Ay no Que vienen los monstruos Men Es que no tengo balas Uff 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 que no te la creo Uff que no te la creo Casi me Casi me muero Hay que agarrar Un montón de balas Vale Tenemos la medicina Combinamos la medicina Con la pistola Tome una dosis De HZ3 Inyecta el medicamento A su hermana en casa Tenemos que ir a la casa Y vamos a sacar el final Ya chicos Vamos a sacar el final Ya Todo el mundo dejando Un like amigos Tenemos que llegar A los 20.000 likes Porque vamos a salvar A nuestra hermana pequeña Nos vamos entonces Al piso número 1 Pero esto no va a ser Nada fácil Yo supongo que para llegar allá Algo va a pasar Y encima ni siquiera Me parece que tengo Que ir a su casa No sé Guardo la partida ahora Ay no Ah Peje lagarto Va a tu casa Peje lagarto Ah Es un peje lagarto Men Que es Elizabeth Bienvenida Elizabeth También Muchísimas gracias Vamos a guardar la partida Guardamos Y nos vamos Vale Esto es el mismo texto De antes Nos juguémonos Vámonos Elizabeth A ver si podemos Ir a la casa Porque esto no va a ser Tan sencillo Como ir a la casa Y darle la medicina Y listo No 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 Yo creo que algo más Vamos a tener que hacer Vamos a Largarnos aquí Pero por donde me voy Bueno por acá Tengo un par de balas De arma De esta Y tengo un par de esta Y tengo de la Esta Vale No es mucho chicos Pero bueno Voy a intentar Escapar yo De los monstruos Y ir a lo loco Ay que son muchos Monstruos ahora Loco Muchos peje lagartos Amigo Mejor me voy por acá Y nos largamos Uf 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 Dale Alfredo Voy a agregar A más gente En el Roblix Tú tranqui Vale Me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá Me voy Y me largo Pregúntame Si tienes preguntas ¿Cómo te sientes hoy Miguel? ¿Te sientes bien? Hola Henry Bienvenido crack ¿Qué pasó? Llegaste tarde Ven Te perdiste lo más chido Ahora vamos a darle La medicina A la hermana Y vamos a ganar En teoría Se supone que eso es lo que hay que hacer Está lleno de monstruos aquí chicos Llegaremos a la casa de la hermana Yo no lo sé Debo cuando me añades De amistad Ahorita te agrego mi crack Pero escríbelo en el comentario O sea en la publicación Donde le estoy pidiendo Que me escriban su nombre de Roblox Para añadirlos En la comunidad En la pestaña comunidad Yo siempre les escribo miembros Salvo todos los miembros chicos Pásense y revisen Yo los voy a añadir a todos Añadí a bastantes Ya los tengo a casi todos chicos Vale esta es la casa ¿No? Este está Vamos a ver Le vamos a dar ya de una vez A nuestra hermana La medicina Dándole la medicina A nuestra hermana La salvamos Y deberíamos ganar el juego Pero hay más zonas del juego Entonces no creo que sea tan fácil Como darle la medicina Y ya Vamos a ir Debí haber guardado la partida Pero creo que aquí arriba También puedo guardarla No sé Espérate hermana Déjame ver si Déjame ver que guarde la partida Porque no quiero volver a correr Hasta aquí Vamos a Aquí abajito La guardamos Aquí está para guardar la partida Chicos Excelente Perfecto Le vamos a dar entonces No sé si tengo la pistola No, no Tengo la La cosa curativa Pero Hay que hablar con la hermana Le damos la La medicina Y a ver qué pex No sé Algún día Pone en comodidad Diciendo que nos unamos Así grabas Claro que sí Verónica Obvio Era por acá ¿No? Vamos a entrar Y vamos a Darle la medicina Loco ¿Qué? No la salvará Solo prolongaste El tormento de tu hermana Su mente está En mis manos ¿Qué? No te la creo Men Ella se rendirá A la materia Y luego saldré A tu mundo No te pierdas Esta vista ¿Qué? No men Despertaremos esperando En Death Park No Debo ir al parque De la muerte De nuevo What the fuck Está poseída La hermana Men O sea Ahora tenemos Que ir al Al parque Del horror Para salvar A nuestra hermana Pero no tiene sentido Chicos Tenemos que seguro Matar al otro payaso Tenemos que matar Al payaso Es en serio Es en serio Yo como leo Las publicaciones En la pestaña De comunidad De mi canal Ahí Te metes a la comunidad Y ahí están Las publicaciones Cracks Atentos ahí Porque ahí yo les digo Chicos Vamos a jugar Roblox Tal cosa Vamos a jugar esto De una Vale Vamos a ir entonces Al parque del horror No hay nada más Que pueda hacer aquí Guardamos la partida Y lo único que tenemos que hacer Es ir al parque Pero hay un alcantarillado Una base militar Y el parque de la muerte Entonces Tenemos que ir A más zonas También Vamos a por el parque De la muerte Voy a intentar ir Porque lo que me dice Es ve al parque De la muerte Así que yo voy Al parque de la muerte Pero mira Aquí es donde pasa algo Que supongo que Son los monstruos Está lleno de monstruos Más monstruos ¿Qué? ¡Ay! La base militar ¿Tengo que ir a la base militar? ¿Really? Vale Voy a entrar a la base militar A ver qué pasa Aunque primero supongo Que tendré que matar A estos bichos ¿No? Vamos a ver Si entramos aquí A la base militar Chicos A ver qué pasa ¡Hola Damián! Bumi está aquí Está muy feliz Vale Vale Entramos Primero me está Me está como Indicando el juego Que vaya a la base militar Es por eso que acabo De entrar aquí ¿Será esta la base militar? Vamos a revisar Igualmente No Death Park No, 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 no Pensé que era la base militar Pero no La base militar No está aquí Chicos O puede que sí Creo que sí Espérate Si sigo recto Puede que esté La base militar Aquí Dentro Porque aquí Vino Acaba de venir Este carro ¿No? ¿Por qué acaba de venir Este carro? No se ven Yo Sí No se puede entrar No, es que no podemos entrar La base militar Está ahí Pero no se puede entrar aún En teoría ¿No? No se puede No, amigo No podemos Tenemos que ir al parque Del horror Sin más Tienes que apagar Un fuego ¿Cómo tenemos Que apagar un fuego? Vale Vale, vale, vale Espérate Aquí hay más balas Necesitamos más balas Chicos Todo el mundo dejando un like Que ya lo tenemos, amigo 20.000 likes Que vamos a salvar A nuestra hermana Y vamos a acabar Con el payaso del horror En el parque del horror Ah, tengo que apagar Las llamas Claro Ah, qué crack Este compa Ve el futuro Miguel ve el futuro Loco, me dijo Tienes que apagar las llamas Y yo, qué llamas Y de repente aparecen llamas Este compa Sí es un crack Tenemos la manguera Contra los incendios Vale, ya no me quedan Balas de esto Así que valíamos verdura Hay que poner aquí el coso Y apagar el agua De una, ¿no? Aplicar la máxima presión Para comenzar a extinguir Ahí no Es que hay otro monstruo Me da miedo Déjame ver Si puedo acabar Con el otro monstruo Vale Ya Tenemos que apagar esto Para poder entrar A la siguiente zona Máxima presión A ver Ay, qué pedo Vale Todo bien Ahora Ahí Ahí Y ahí Mira, excelente Máxima presión Excelente, loco No sé qué Son, Verónica Son peje lagartos Estos Vale Apagamos el fuego Y vamos a entrar Entonces Al parque del horror O a la base militar No lo tengo muy claro Al loco Ay A ver Claro, por acá no hay nada En teoría aquí no hay nada Área restringida Si voy para allá ¿Qué pasa? Ah, no Sí, es por aquí Es parque de la muerte Va Y yo voy a subir al otro lado Bueno Es por aquí entonces, cracks Si hay alguna balita Estaría bueno Porque estamos pobres Estamos pobres Tranquilo, yo soy Loki Y ya lo reviso el correo Mira, aquí está el parque de la muerte Ya vas a tener el libro Mi compa Dirígete a The Ad Park Para salvar a tu hermana Pues ya estamos en el The Ad Park Ah, mira Hay un objeto aquí Tomó Tijeras por metal Gatox Muchas gracias por ese superchat Gatox Te queremos mucho, crack Hemos regresado Otra vez Al parque de la muerte Y encima aparece el globo Creo que para entrar Necesitamos tomar el globo Del payaso It Dice Todavía no tengo el artículo Necesitamos obtener el artículo El artículo para poder entrar ¿Cuándo jugamos? Alexa Los sábados jugamos todos los miembros Tengo que agarrar el coso este Germán Zapata Bienvenido, crack Bienvenido a la familia de los boomies Muchas gracias por ser Un nuevo boomie pequeño Vamos a ver, Germán Si podemos ganar Tengo que agarrar El coso este, bro De que no lo puedo agarrar El Globo, men Ay, que me lleva para allá, bro Que mentira Vale Vale Vale, lo acabamos Pero ¿Dónde fue el globo, men? Aquí está, aquí está Vale ¿Pero cómo entró aquí? Ah, con esto Excelente ¿Qué? Ay, pero esas son las alcantarillas Ay, no Que el payaso es el rey de las alcantarillas Amigo Qué mentira Encontrando tortugas ninja Que pido con los Me aparecen unos logros extraños De bloquearnos A ver Farland City El mapa Parece que la alcantarilla de la ciudad Llega hasta la base militar Excelente, loco Vamos a llegar a la base militar Y nos vamos a salvar Ay, no Ve a la base militar Pero no podemos entrar aquí Pero con En el mundo del horror Sí podemos entrar Ay, que mentira Ay, no Ya rompió Aquí es donde aparece el payaso De nuevo Por favor No Que se viene Loco Deja tu like Ahora mismo Veinte mil likes Amigo Y escapamos del payaso Y nos vamos De la vida Ah Por donde es chicos Vale Vale Tengo que encontrar Todas estas cosas Y dar la vuelta Necesitamos abrir Todas las puertas Hay que abrirlo todo Amigo Ya las abrí todas ¿No? Uy, pasamos Excelente Corredor te puedes esconder Será mejor Que pro Ay, no Que compré Cómo está tu hermana No, 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 no El payaso quiere acabar Con nosotros Amigos Y con nuestra hermana Un short film De Cartoon Cat De los creadores Siren Head Ah, sí Puedo verlo, eh Alguno me da miedo Reaccionar Porque me da copyright Y valimos verdura Pero De short film Sí podemos Vamos a verlo Voy a ver si lo Lo miramos De Cartoon Cat A ver Estamos ahora Como en un Bueno Las alcantarías Pero ¿Qué es esto? Encuentra Ya salimos de la trampa El payaso ¿Y ahora qué? ¿Qué rayos? ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Por qué llené esto de agua, men? ¿Qué acabo de hacer? ¿Es por aquí? Vale Uf ¡Juan Mankey! ¡Bienvenido, Juan! Ve a la entrada De la base militar Para encontrar Una llave del parque Vale, ya estamos, eh ¡Ya estamos, Juan! En la base militar Y ya lo tenemos ¿Y se podrá guardar La partida aquí? No podemos guardarla, amigo No podemos guardarla, Juan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me aparecerán los monstruos De nuevo? Me dice Halima ¿De verdad? Qué miedo ¿Qué hago ahora, amigos? ¿No hay que revisar esto? ¡Juan Mankey! Muchas gracias No hay que revisar nada, parece ¡Ay, no! ¿Me voy por acá abajo? ¿Es en serio? ¿Me voy por el agua? ¿Esto no será tóxico? ¿No me muero? Vale Vale, vamos Antes de que se llene esto ¡Ay, no! Sí, van a aparecer monstruos La verdad, Halima Vale No sé si con estas balas Me alcance para matarlos a todos No sé cuántos serán Pero bueno ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Men! Son mil Son millones No tengo balas Creo que es por aquí No puedo pasar No sé Usé el botiquín por si acaso Pero, ¿qué tengo que hacer? Ven aquí Vale Solo me quedan cinco balas Puedo matar a uno más y ya Por aquí ¿Si sigo recto? ¡Ay, mira! Vale Creo que ya murieron todos El problema es que no sé Para dónde tengo que ir No sé ¡Ay! No sé si hay que tirar una palanca O algo Porque ¿No puedo pasar por aquí? ¿Será que...? No Chicos, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe? Es demasiado profundo Vale No podemos estar ahí Esto está cerrado ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan, amigos? Estoy tratando de tocar Todo lo que puedo Espérate Tengo el mapa, ¿no? Es cierto ¿Será por acá? Pero es que aquí fue donde vine ¿No? Acabo de ver el globo Pero se fue A ver Tengo que pasar por acá E ir hasta allá Vamos a ver Pero es que Según yo Ahí está cerrado, ¿no? Se me había olvidado Que tenía el mapa Pero hay que seguir derecho Vamos a seguir derecho Por acá Vamos a ver, chicos Creo que estamos A punto de sacar el final Y de salvar a nuestra Hermana Es por aquí Según yo Ahora es recto Si no era por allá Es por acá, entonces Pero yo había venido aquí, ¿no? Ah, no Vale P.G. lagarto P.G. lagarto Solo me quedan 11 balas, amigos Un P.G. lagarto más Y ya fue Vale Aquí hay más balitas Guardamos la partidita Excelente Guardado con éxito, cracks Uy, mira Esto parece Me acuerdo de los Slendytubis Cuando los vigilaban, men A ver qué dice Informe de prueba De arma experimental Se completan las pruebas El arma está funcionando Con éxito En dos dimensiones Los indicadores Están dentro De los límites normales El arma está almacenada En nuestra base Hasta el final De esta semana Informe urgente Del comando Del cuartel general Un arma Un arma exitosa En dos dimensiones En la base Hasta el final De esta semana Están haciendo Una arma experimental Qué pedo 1991 No sé si eso Me sirva Pero vámonos Ay, no Está cerrado Pero qué hay que hacer Ve a la entrada Para encontrar una llave Abre la puerta A la base militar Pero qué hago aquí Presione 7 Dos pasos a la izquierda O sea, dos pasos a la derecha Presione 2 Pasos arriba Presione Dos pasos ¿Qué pedo? ¿Cómo? Presione 7 Dos Presione H Para una pista Pero como dos pasos A la A ver Presione 7 Dos pasos a la derecha Siete Uno Dos Presione Dos pasos hacia arriba Presione Dos pasos hacia la izquierda Presione Dos pasos hacia la izquierda Presione Retroceda Presione Men No entiendo nada Mantenga presionados los botones Como se indica en la nota Y luego presione el botón verde A ver Presione 7 Dos pasos a la derecha Presione Dos pasos hacia arriba Presione Dos pasos hacia la izquierda Presione Retroceda Presione No entiendo chicos ¿Cómo es? Presione el 7 Luego Nueve Luego dos Ah Ya entiendo Estoy re mal A ver Debe ser así Siete Nueve Y yo dando pasos Y yo dando pasos Re malardo Loco Vale Nueve Presione ¿Cómo? A ver Presiona el 7 Dos pasos a la derecha Al 9 Presione Dos pasos hacia arriba Tres Presione Dos pasos hacia La izquierda Presione Retroceda Presione Tampoco men O sea ¿Por qué me dice presione? ¿Qué presione o qué? Ah que presione Ah ya Bueno Es que yo de verdad lo entiendo todo O sea Lo tomo todo muy literal Ya Dos pasos hacia arriba Presione Dos pasos hacia la izquierda Presione Retroceda Presione No ¿Cómo era? 7 9 3 1 A ver 7 9 3 1 ¿Eso era no? 7 9 3 1 Justo lo que yo estaba presionando Pero después dice retroceda ¿Cómo que retroceda? ¿Abajo? Ah vale Si Retroceda era para abajo Vale Lo tenemos Excelente Chicos Vamos a darle O sea Estaba fácil Pero yo Yo caminando Para los lados Después Nada que ver Pero ya Abrimos Y estamos en la base militar Amigos Muchas gracias Mis boomies Queridos Lo hemos conseguido Gracias a ustedes Y su inteligencia máxima Pero yo pensé Que en la base militar Estaban ya todos así Los militares Y todos me iban a ayudar No hay nada Men ¿Que acaso yo soy el más Pro aquí? No me digas Que los monstruos Los mataron a todos ¿Qué ha pasado cracks? Ay no 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 Son los monstruos Aquí son monstruos Ah ¿Qué se hizo? No Qué pedo Ah No te la creo Men Ese compa No se muere Ese compa No se muere Con nada Guardo la partida Rápidamente A ver Proyecto de Hach Hace 5 días Se implementaron Muestras de miedo Tomadas del sujeto Lily En los residentes De la ciudad No fue posible Producar pánico Entre los grupos De prueba Además La gente comenzó A adivinar Que estábamos teniendo Las mismas pesadillas Se encontró Que los resultados De la primera fase De prueba No eran satisfactorios Se tomó la decisión De pasar a la segunda fase Ok Parece que nosotros También A nosotros también Nos da la medicina Por eso que tenemos Pesadillas Todo el mundo Tiene pesadillas Todo se volvió loco En la ciudad Vale Aquí hay que hacer Un puzzle ¿Qué tipo de puzzle Hay que hacer? No sé ¿Puedo abrir esta puerta? Vale Si podemos No lo sé Nicole Cruz Bienvenida Nicole Bienvenida a la familia Los gummies Los más cracks A ver Nicole Si nos pasamos el juego Me quedan dos mapas Nada más Y o sea No queda nada Ya lo tenemos pasado El tema es que Somos muy lentos Para hacer los puzzles Pero lo podemos conseguir A ver Ay cuidado No men ¿Qué rayos? Ay mi gol No sé Pensé que no era posible Matarlo Pero si fue posible Deja tu like por eso Porque lo conseguimos Ven Ah mira Si se pueden abrir Hasta ahí hay más municiones Vale Proyecto de día 1 Los sujetos Lily y Charlie Fueron transportados A la base El sujeto Lily Fue más prometedor O sea Lily y Charlie Yo con mi hermana Lily fue más prometedor Con la ayuda Del dispositivo de Ralph Se extrajeron Al menos 5 muestras De miedo de la conciencia De su hija Sujeto Lily También se encontró Una muestra Muy fuerte Que no se pudo recuperar Probablemente debido A la conexión mental Entre Lily y Charlie La solidez de la muestra Probablemente se deba A que este miedo Apareció a los niños Hace bastante tiempo Hace una semana Visitaron el parque Y le tenían mucho miedo Al payaso Oh my gosh O sea todo tiene que ver Con el A lo mejor con las pesadillas Por soñar con el payaso No sé Está muy raro Iker también Bienvenido Iker Quiroz Kichi Kichi Poto Bienvenido Kichi Poto También Muchas gracias chicos Por estar en la familia Los boomies Pequeños Los más cracks Muchas gracias Iker y Kichi Ya lo saben chicos Todos los que se hacen Miembros del canal Pendientes a A la pestaña de comunidad Ahí yo les aviso Cuando jugamos Recuerden también Si pueden Meterse al Discord Y vincularlo Con su cuenta de YouTube Estaría bueno Porque así Podemos hablar Por Discord y todo Vamos a meter aquí A ver si se puede Excelente Vamos a ver Gabriel Tengo mucho miedo Todos ponen los emotes De miedo ¿Por qué ponen El emotes de tristeza? No estamos tristes Estamos asustados Pero con ganas De salvar a nuestra hermana Y de saber Qué más pasa Con esta historia Básicamente Nos estaban dando Medicinas Y los sueños O sea hay algo Con los sueños Pero el proyecto este Es Para hacer algo Malo ¿Los militares Son malos? Qué bueno que matamos Ese monstruo Porque de verdad Me daba miedo Qué bueno que Se podía matar Vale bueno Entonces hay que hacer Un puzzle aquí Vamos a guardar la partida Porque no quiero volver A enfrentarme A ese monstruo del mal Vamos a hacer chicos Alguna cosa Aquí Se supone A ver Bloque C Presione A ver Vamos a ver Una pista Mueve las cápsulas De energía A la posición Superior Para abrir la puerta Las cápsulas De energía ¿A qué se refiere Con que mueva Las cápsulas de energía Si esto no lo puedo mover? A ver si me da Otra pista No no Mueva las cápsulas de energía A la posición superior Para abrir la puerta ¿Alguien sabe chicos? Está raro Ángel Méndez Bienvenido también Ángel Bienvenido Ángel A ver Ángel ¿Cómo le hago? Si alguien sabe Dice Mueve los engranajes Pero no me deja mover Nada Gracias Miguel Qué crack el Miguel Yo te veo desde hace mucho Muchas gracias Kichi A mí no me aparecen los emojis ¿Cómo no me aparecen en el celular? Verónica ¿Por qué? Tras de ser una Bumi grande Yuli Tú eres una Bumi muy grande Vale Lo que tenemos que hacer entonces Está donde está el monstruo No pero el monstruo ya no está O sea esto es para abrir la habitación C O sea la habitación A Pero la otra Solo se puede abrir una habitación Vale Ahora vamos a abrir la otra habitación chicos Y vamos a ver qué hay Pero esto ya lo tenemos terminado Porque aquí no había mucho que digamos Arriba todo Y vamos a ver Aquí está el monstruo eh Cuidado Vale tenemos una nueva Dice Recojo el módulo y desbloqueo la puerta del parque Vale Vamos a poder utilizar eso en el parque ¿Qué es esto? Rifle multidimensional Muestra experimental Usar con cuidado Atentos eh Dice Funciona en todas las dimensiones Alcance de disparo ilimitado Radio daño 5 metros O sea esto es ilimitado Y en todas las dimensiones O sea podemos ir en la zona de los payasos Ah o sea no Los militares eran buenos Y crearon esta arma Para poder utilizarla En la parte de los sueños Cuando uno entra a los sueños No puede ir con armas Pero ahora sí O sea el payaso es el malo Que hizo todo esto O quién sabe Qué pasó Creo que el padre Había hecho experimentos No Pero el padre creo que trabajaba aquí Y él ayudó a hacer esta arma Parece Pero también hacían experimentos con los niños No sé Bienvenido Ángel Uriel También Ángel Uriel Estrada Bienvenido A la familia de los boomies Crack Gracias por hacerte miembro Y vamos a matarlos a todos Y vamos a ganar la partida Ángel Ya con esto Sí que me siento Inmortal Porque tenemos el arma Que puede funcionar En cualquier lado Y tiene balas ilimitadas Creo Pero bueno Vamos a ver Proyecto Drea Cachar Día 19 Ayer Ay Uy tremendo monstruo Que está ahí loco No sé si puede venir el monstruo Cuidado eh Si se abre la puerta aquí Hay una puerta Con un código secreto Que es para sacar El final secreto Eso no lo sabía Miguel Miguel sabe todo Porque es re crack Omar Estrada dice Me ve desde el 2016 Muchas gracias chicos A ver El Proyecto Día 19 Ayer John y Mary Pusieron a prueba su invento Para amplificar los efectos De los patrones de miedo Resultó ser un desastre Las muestras comenzaron A matar personas Mientras dormían Y luego de eso Aparentemente Obtuvieron la capacidad De pasar de la dimensión De los sueños A nuestro mundo Ah Cientos de residentes Ya están muertos Se anunció la evacuación Nuestra última oportunidad Es el proyecto Dome 12 Dios Espero que lo logren Uy O sea La última esperanza Era este proyecto Y yo soy el único Que puede salvar al mundo Y a mi hermana Vámonos entonces A la guerra crack Aquí está el monstruo Mira Vamos a probar esta arma A ver Oh Brody Va la infinita Y murió de una Pero que suena No se Mira Esta puerta Tiene un código secreto Uy Esto está raro ¿Eh? Tenemos que entrar ahí Pero esto ya nos demostró Que el arma Es Para dioses Esta arma es de dioses Loco A ver Tengo que ir para allá Pero quiero abrir Esta puerta Chicos No sé si es necesario Abrirla O esta es la puerta Del código secreto El Pennywise Te saldrá enorme Cuando salvarás A tu hermana Me dice Halima ¿Cómo abrimos esto? Lo del final secreto Es activar torres Que hacen que nadie De los sueños Pueda entrar Mmm Pero está raro ¿Cuándo un nuevo video De Granny? Cuando se actualice O también lo puedo hacer Pero es que ya Sacamos todos los finales Está medio complicado Granny Sacar otro video Pero ahí veo Podemos sacar otra cosa El tema es que necesito Un código Codi Dice Codi Code P Pero a ver ¿Qué es esto men? La P será A ver Esto es de suma y resta ¿No creen? Dice S Uy Está raro Es como un símbolo Con un 4 ¿No? No entiendo esto La U para abajo A ver P Es 7 U E P Es 7 7 U E 7 U Pero aquí no hay Ninguna E Ah Y la E Es eso La E La E Es eso Y el 4 Men ¿De dónde sale El 4 Cracks? E Más C Es igual 7 O sea Esa cosa más Men Está muy raro Este código Loco Está súper raro Es el final Secreto Esta es la puerta Del final secreto Vale Entonces Si no hacemos esto No pasa nada Pero es Está medio Complicado ¿Eh? 5 6 7 Dice Max Mejor Bueno Probémoslo El Dinopollo Bienvenido Es un nuevo Bumisuculento Ha evolucionado El Dinopollo A Bumisuculento O sea Eso es lo máximo Loco Muchas gracias Dinopollo Muchísimas gracias A los que se están haciendo Bumisuculento También Vamos a ver Si funciona esto Loco No creo Vale No funcionó Max Yo creo que esto Cambia Y seguramente A lo mejor Lo viste Tú lo sacaste O viste En algún video Pero yo creo Que cada vez Que entras al juego Se actualiza esto Y es diferente Es diferente O sea Esto es una fórmula Yo creo que lo podemos sacar Pero necesitaría Un poco más de tiempo Loco Porque hay que Descifrar el 7 Pero creo que se multiplica Esto por el 7 O no El U para abajo Con el más Está rarísimo Locos Esto con nivel Nivel científico Men Pero bueno Vamos a Vamos a volver atrás No volver atrás Sino que avanzar Para ir a la siguiente zona Porque en teoría Ya podemos irnos A no ser que no pueda irme Y tenga que abrir Esa Cosa secreta Vale Vamos entonces A la base militar No Salimos de la base militar Y vamos entonces ahora Al Dead Park Y aquí se viene El final Pero ahora soy Dios Miren Va a tu casa A ver Dead Park Está a donde Por acá Si por acá Vámonos chicos Soy el más crack Ahora con el arma del mal Y vamos a sacar el final Y vamos a destruir Al payaso del mal Saluditos Goku Black Muchísimas gracias También por ese super chat Chicos Ya lo tenemos Ya lo tenemos listo Todo esto Goku Goku Black Si lo cambian el código Y hay que hacer Tremendo Tremenda Tremenda Suma Resta Científica Loco Está complicado Vale El parque Se supone Que está acá Ninoska Dice que me ve Desde que tenía Cien mil suscriptores Ay Ah esto es lo malo Es que se demora en cargar Me acabo de dar cuenta Loco Se demora en cargar Eso es lo malo Repoderosa el arma La mejor arma De la historia Me encanta Esta arma Chicos Está re bueno Para que quiero estas balas Si tengo ya El arma Definitiva Bueno Vamos a sacar el final Ahora mismo chicos Todo el mundo dejando un like Todo el mundo suscribiéndose Todo el mundo uniéndose Ya tenemos esto Para entrar al parque del mal Y vamos a ver Ya estamos aquí chicos Esto es para subirme al tren amigo Recogí un boleto para la atracción El problema es que no puedo guardar la partida Amén de nuevo Se puede guardar la partida O no cracks Ay no Cambié el arma Loco Ay no Me quedo con esta arma ¿No? Vale Otra vez estamos en el mismo parque Del horror chicos Igualmente voy a agarrar Todas las armas Porque a lo mejor este payaso Ya veo que me quita esta arma Que es muy poderosa What the fuck Vale Para tu casa monstruo Los peces de lagartos Cuidado A tu casa Ariel Hacho Bienvenido Ariel Muchísimas gracias Crack Ariel Por Ariel lo ganamos Vamos Ariel Estoy dando vueltas con los cabellitos Pero no hay mucho que hacer aquí Supondré que me tengo que enfrentar al payaso Pero no se donde Antonia Peña También Antonia Se acaba de unir Muchas gracias por unirse chicos De verdad Y es un boom Grandioso Muchas gracias A ver Podemos guardar la partida aquí Mira Se puede guardar Excelente Ya La tenemos ya listo Mira Si lo puedo pronunciar Si Muchas gracias Un boom Muy grandioso Cracks El payaso No te la quita Dego Es para luchar con él Excelente Pero igual me aparece la otra munición O sea Puedo dispararle con esta Pero también con la otra arma No sé Ah Mira De una maté a dos Pensé que nada más podía matar uno por uno Pero si podemos No tengo que entrar aquí ¿Verdad? No ¿Dónde está el payaso? En el circo A ver No No está aquí Payasito Que tengo el arma Está Está arrancando El payaso Se está escondiendo de mí ¿Estará aquí? Uy Uy no Fallé Pensé que esta arma no fallaba Amigo Vale amigos Supondré que a lo mejor es por acá Por acá arriba Tampoco ¿Cuál es el plan chicos? ¿O será que tengo que ir donde? Ah Claro Estoy re menso Loco Si me dieron el coso del tren Pues me tengo que subir al tren Nada más Vale Nos vamos Ah por aquí podemos entrar ahora Excelente Por acá Por acá Por acá Vale chicos Ahora se viene la batalla final Contra el payaso Contra el hermano del payaso Que matamos anteriormente chicos Creo que por acá No es Es por acá Oh my gosh Se viene El final Definitivo También está el final secreto Pero para eso Hay que Hay que Preguntarle a un profesor de matemáticas Chicos Recogimos los engranajes ¿Y qué hago yo con los engranajes? Uy El payaso siempre está En la parte de los sueños En el mundo de los sueños Así que Ahí nos vamos ¿Y para qué es esto loco? Tendremos que hacer que funcione el tren En algún momento Aquí no podemos bajar No hay nada Vale Hay que ir obligatoriamente aquí Y nos enfrentamos Al payaso amigo Uy Si era verdad Que es un payaso gigante Men Si me lo dijeron bro Te siento incluso mejor De lo que pensaba ¿Qué? Especialmente el tren Enloquecimos ¿Tú mismo matarás a tu hermana? ¿Qué? ¿Cómo que mataron a mi hermana? No te lo creo ¡No! Que viene el tren No, no, no Chicos No le tengo que dar click a eso Porque si no Va a morir mi hermana Encuentra a tu hermana En el parque ¿Cómo? ¿Cómo lo encuentro? Ven Está cerrado ¿Pero qué hago? Toma Voy a morir Chicos ¡No! ¡No! No sabía que tenía que hacer eso Men ¡No men! ¡No men! ¡No! ¡Largamos chicos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero puedo volver a cargarla o no? ¡Quiero salvar a mi hermana loco! ¡No! No por favor ¡La regamos! ¡Vamos a ganar el final malo! ¡Ay no! ¡Podemos volver a cargarla chicos! ¡Tengo la partida guardada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh my gosh! ¡Ay no, chicos! ¡Ay no, chicos! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ya está ahí! ¡Ya lo tenemos chicos! ¡Una más! ¡Le disparo una más! ¡Y valió verdura! ¡Ganamos! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa payasito! ¡Pero perdimos a nuestra hermana, men! ¡Ojalá se pueda volver a recargar la partida, ¿no? Charlie no pudo salvar a su hermana. Lily nunca se despertó. Las torres de seguridad no se activaron. Charlie salió de la ciudad y trató de llegar al ejército. Pero los monstruos lo atraparon. Fallon todavía está acordonado y se convirtió en un campo de pruebas militar. Final malvado. No te la puedo creer. ¡Puedo! Puedo cargar la partida, ¿verdad? Aquí está, excelente. Guardar la partida automáticamente. Esta fue la que guardamos. Esta fue la última vez que guardamos. Vamos a salvar a la niña, chicos. Y vamos a ver el final bueno. Porque final malo, ¿cómo? O sea, morimos igualmente. Vale. Vale, nos fuimos. Vamos. Ahora la salvamos. Mira, no sé dónde poner los engranajes. Pero voy a intentarlo. Y si no, pues me salgo de nuevo y ponemos el engranaje. Pero ya. Es que ya sé. No sabía que había que hacerlo en los engranajes. Por eso me pilló sin tiempo y asustado. Entonces ahora tenemos que entrar por acá, ¿verdad? Por acá. Vamos a sacar el final bueno, chicos. Que aquí dice... El título del juego... Del video dice el final bueno. Entonces tenemos que... Ah, dispara en la cabeza. Vale, vale, vale. Bueno, igual lo matamos. Pero en la cabeza mejor. Vale. Le vamos a disparar en la cabeza. Perdón, chicos. Que no... Que me concentro y no me pongo a mirar los comentarios. Pero ahora sí. Ahora sí le damos piso, chicos. Sí podemos. Mira, ahora a ver... A ver si la salvamos. Porque de verdad los engranajes están medio complicados. O sea, supongo que hay que poner separados... Los engranajes grandes de los pequeños. Pero bueno, vamos. De una, a ver. Ya. Ya, vamos. Ya sé que tenemos que salvar a nuestra hermana. Ya lo sé, payaso. Y voy a poner bien los engranajes, chicos. A ver si podemos. Ahora sí, Sonya. Sí estoy viendo el chat. Colócalos mediante. No se choquen y funcionará. Eso, Miguel. Eso es lo que quiero. La pieza grande creo que tiene que estar en el primero. Eso me dice Halima. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos. Por favor. Tenemos que salvar a nuestra hermana y sacar el final bueno, chicos. Vale. Este es el primero. Este va por acá. Este va por acá. El chiquitito aquí. No. No. Otra vez, loco. Tampoco. Hmm. ¿Cómo es, chicos? Vale. Eso lo hice. ¿Qué? No, 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 no. Men, 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 men. Que lo hice bien. Lo hice bien y no le di a la flecha. Tiene que dar la flecha ahora. Espérate, espérate. No, 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 no. Esto lo salimos, salimos. Cargando. Juego. A ver. Me salgo, loco. Todo el problema es la última vez. Es verdad. Vale, vale, vale. Vale, lo tengo, lo tengo. Pero... Me faltó picarle una flecha. No sé qué flecha, loco. A ver cuál flecha hay que tocar. Vale, un verdura. Ay, ¿qué? ¿Este de dónde salió? Si este no estaba... Vale. Ay, no, que son muchos, men. Rápido. Vale. Vale, 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 chicos. Ahora sí le hacemos. ¿No moviste? Ah, o sea, tenía que salir de ahí y mover la cosita del tren. O sea, tengo que salir de los engranajes e ir a cambiar la cosa del tren para que ya no avance por ahí. Vale, vale, vale. No, es que tampoco iba a alcanzar porque no me quedaba tiempo. Me quedaba un segundo cuando recién le metí la cosita. El grande... A ver, el de en medio iba a... Ay, es que ya a ver si lo hago de nuevo bien o lo hago mal. A ver, chicos. A ver si lo logramos. Igualmente supongo que hay que derrotar al payaso, ¿no? Así que le vamos a disparar a la cabeza ahora. Vamos, chicos, que se puede. Todo el mundo dejando un like. Hay que agarrar el globo. Le damos entonces, chicos. Rápido. Ya sabemos que la niña está ahí y la tenemos que salvar. Vale, primero el grande. Después el... No. Este va acá. El mediano va acá. El chiquitín va acá. No, iba aquí. ¿Cuál era? A ver. Este va acá. Este va acá. Fijo. Este va acá. Este va aquí. Este va acá y este va acá. Vale. Correcto. Ahora hay que mover la flecha. Vale. La salvamos. Ahora sí, cracks. Todo el mundo dejando un like. Vamos, que se pudo. Lo conseguimos. Salvamos a la niña. La salvamos. La salvamos. La salvamos. Ahora no puedo salir a tu mundo. Pero aún no verás a tu hermana. No dejaré que te vayas con vida. Vale. ¿Pudimos salvarla? Ahora tenemos que acabar con él, chicos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos a darle piso. Y le vamos a disparar a la cabeza, entonces. ¡Vamos! Men. Final bueno. Lo tenemos que sacar. Vale. No. En la cabeza no pasa nada. Ven. Le quitamos lo mismo. Pero igual le voy a dar a la cabeza, cracks. Ya. Desapareció ahora. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No voy a morir ahora, men. Vale. ¡Para su casa! Soy Rambo, loco. El más poderoso. Mira, tenemos todo. Esta arma es lo mejor. ¡Vamos! 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 A tu casa, croc. Vamos a enfocarle en dispararle nomás. Vale. ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Cuidado! Ya tenemos el final, amigos. ¡Júntense! ¡Chao! 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 ¡Vale! 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 Vamos, ay no, creo que no le di Vamos, una más, una más Chao Buena Sacamos el final bueno chicos Salvamos a la hermana y matamos al payaso Y ya acabamos con los dos payasos men Este sí es el final Charlie y Lily escaparon de la ciudad Y llegaron al límite de la zona de evacuación Las torres de protección no se activaron Lo que llevó a los militares un mes Para detener la invasión Ah, pero sí pudieron los militares Más de un tercio de la población de la ciudad murió Y Charlie y Lily no pudieron olvidar esta pesadilla Pero se sobrevivieron ¡Lo logramos chicos! ¡Hemos ganado! Un aplauso cracks Pudimos conseguirlo Excelente, me ha gustado, eh ¿Y cómo que final medio? Dos de ocho O sea que son What the fuck Activar las torres de protección O sea, eso es otro Vale, no sacamos final bueno entonces Sacamos final medio Pero yo digo que ese ha sido un final bueno Porque sobrevivieron la población Un tercio de la población Pudo sobrevivir por lo menos Pero hay más finales Dejen muchos likes Y podemos sacar los siguientes finales Pero ha estado muy bueno Me ha encantado Y lo de las torres finales es el final secreto Pero aquí dice dos de ocho No sé por qué dice dos de ocho Pero aquí dice activar las torres de protección Es lo siguiente que habría que hacer Pero bueno chicos Muchas gracias Ustedes son unos cracks Porque me ayudaron Yo sin ustedes No podría haberlo ganado Quiero agradecerles Quiero que Dejen muchos likes también Para ver si podemos llegar a este video A los 30.000 likes Y suscríbanse al canal de Degoboom Recuerden que siempre hacemos videos Los más chidos Los videos más chidoris Y voy a saludar A los últimos miembros del canal Que se acaban de Unir, ¿no es cierto? Al canal de Degoboom Un saludito muy grande También para todos los que apoyaron Este streaming Un saludo entonces para Liz Serrano Karina Bueno Ángel Uriel Jalima Saludos para Joaquín 513 Alexa García Ángel Méndez Iker Quirós Un abrazo para Androfay Saludos para José Francisco Omar Estrada Ariel Hacho Diego Finol El Dino Pollo Kichipoto Nicole Cruz Antonia Peña Germán Zapata Juan Manqui Elizabeth Yuli77 Y Susana Vallejos Muchas gracias chicos por apoyar Los quiero mucho Un abrazo para todos los que están aquí en el chat Ganamos a Ariel Lo logramos Miguel también En Roblox también Recuerden chicos Todos los miembros del canal Vayan a la parte de la comunidad Y yo siempre los voy a agregar en Roblox Y vamos a jugar también los sábados Y espero que se unan también a Discord Porque ahí podemos hablar Así que eso chicos Un abrazo muy grande Y nos vemos En el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!